...a través de leyes, reglamentos y políticas públicas, a través de un amasallaje al área de la educación de los niños y también a través de los medios de comunicación, que son los tres grandes actores de la reina de ingeniería social. Pero nunca se había dado a nivel mundial este tipo de reina de ingeniería. Hemos visto guerras mundiales, pero que nunca había... no estaban en el ámbito de la globalización. Hemos visto pequeñas revoluciones de ideologías como el fascismo, el fascismo, ¿no es cierto? Y sus distintas versiones en países como Chile, que todavía estamos en esto, Norcorea... Pero el occidente, que al parecer, era lo más civilizado, sino que más tiene una ilusión. Y los tratos no orientales con el cambio climático han florecido, llevan como cinco meses sin parar botando semillas. Así que el nivel de alergia o resistencia ha sido un poco brutal. Y quiero contarles esto porque les quiero hablar de una persecución. ¿Y por qué es una persecución? ¿Y por qué aquellos que tenemos fe o tenemos una moral que es absoluta? Porque ya va a estar... da miedo decirlo. Da miedo decir que yo creo que el amor no es cualquier amor. Que el ser humano tiene características muy puntuales. Que la justicia tiene un fin, un propósito y una forma que no es cualquiera. Es decir, no al relativismo. ¿Por qué? Y me voy a basar en la escritura. Hoy día... Y le voy a dar el fin al principio para que podamos ver lo que es técnico. Podemos ver las leyes y todo. ¿Por qué? Porque una reforma de esta envergadura a nivel mundial nunca se había visto. Y lamentablemente en Chile se está dando como tampoco se ha visto nunca en ningún país del mundo. Hay países que pueden ser más antes que nosotros. Canadá, Uruguay, Brasil, Argentina. Sin embargo, esta estructura, que es como un rompecabezas, está tomando la cara más visible en Chile. ¿Me explico bien? ¿No? Sí. Es decir, había aprobado antes en la Unión Civil. En Europa se aprobaron mucho antes en la Unión Homosexual, en algunos países de adopción homosexual. Mucho más tarde de lo que los medios chilenos tratan de hacernos creer. En realidad es por un proceso mucho más largo. De hecho, hay países, solamente hay acuerdos de Unión Civil, países que nosotros podríamos considerar liberales o progresistas. Pero que se ha demorado mucho porque el tema de la protección de la infancia es muy relevante. Entonces ellos entienden, porque no es como en Chile, que estamos eligiendo sin sentido común, donde se nos dice que un niño que sí que nace biológicamente, no es cierto, con una estructura genital masculina femenina, no tiene ninguna relevancia, o que sí, porque nosotros tenemos 500 millones de habitantes del mundo, que el 99.7,7% sea heterosexual, no es un dato de la causa relevante, eso es legitar sin sentido común. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros podemos, como hijos de Dios, sobre edificarnos, crear. Dios nos dio creatividad, nos dio colores distintos, formas, ritmos distintos, a todos. Y nos dice que podemos sobre edificar, pero sobre la roca que es Cristo. Sin embargo, y también dice la Escritura, que la palabra de Dios es quebrantable, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Por lo tanto, el enemigo de nuestras almas, para poder construir este nuevo hombre, estas nuevas visiones, contrae absolutamente a lo que Cristo hizo, inevitablemente tienen que contradecir el camino, la verdad y la vida. No, a menos, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida, y me gusta decir que es el verbo estos carnes, porque también la operación en lo natural es una guerra semántica. ¿Cómo contradice el camino, que es uno, a través del relativismo cultural? ¿A través cuánto? Del relativismo cultural, de lo relativo. Pero hoy día nos vamos a enfrentar a un relativismo que raya en la falta de sentido común, en el riesgo para el propio ser humano. Y lo vamos a ver a través de las leyes que hoy día en Chile manifestan claramente lo que pasa a nivel internacional. La verdad, hoy día, el mismo relativismo, ¿no es cierto?, o el subjetivismo, o esta visión de los autodiosos, yo me determino a mí mismo, ¿no es cierto?, habla de que la verdad ya no es una persona, sino que son conceptos. Y esos conceptos evolucionan, cambian, y el mundo debe adaptarse en todo ámbito a las nuevas verdades. Pero estas nuevas verdades no están basadas como en el modernismo, en la razón. Están basadas como en el poco modernismo, en el placer, en los sentidos. Y los sentidos son los que rigen todo. Yo te voy a mostrar dos videos, que son muy representativos de lo que les estoy diciendo, y que nuestros hijos, yo tengo un hijo de 23 años que está en la universidad, y los jóvenes hoy están viendo en las universidades, y que es importante que los veamos, y veamos a qué le ha llegado el bullying por ser una persona con una moral absoluta, que piensa que solamente hay un camino, y que el relativismo atenta contra el propio hombre, y que la sensibilidad que apela a la libertad, si nosotros somos como queremos, somos más libres. Las emociones son una jauna enorme, si no se pueden controlar. Porque las emociones son tan variables como las horas del día, como la cantidad de luz que hay en un país o en otro. Ustedes saben que en las zonas donde hay mayores puridades, se hacen terapias de luz de manera de política pública, porque la falta de luz produce depresión, y suicidio es más alto. Entonces la gente tiene que someterse a unas piezas con luz artificial para que no se deprima. Por lo tanto, eso que está en la naturaleza novia, ¿no es cierto?, podría ser un argumento muy sustancial para decir que nosotros no podemos basarnos en el sentido que tenemos para determinar leyes. Y quizás el mayor ejemplo que vamos a ver es la ley de identidad de género, que dice que el género de una persona se define por cómo se siente profundamente respecto de sí mismo. ¿Cómo un juega a tabular la profundidad de un sentimiento? ¿Y si esa persona está enferma o tiene una psicosis? ¿Siene un problema hormonal? No, no hay ninguna justificación. Según esa ley, ninguna norma pública ni privada va a poder exigir, suprimir o poner de éxito alguno para la expresión de ese derecho. Y además usted y yo vamos a tener que aceptar que lo que esa persona está diciendo es una verdad, apuntarte contra mi fe, contra mi libertad de conciencia o contra mi propia seguridad. Y eso se llama totalitarismo ideológico. Y en este caso, lo que está detrás de todo es una ideología de género. Pero quizás para usted, para mí, es tan grave. Porque si usted, o para nosotros los cristianos, si nos ponen una pistola en la cabeza y nos dicen mira, tú tienes que negar a Cristo, y negar a Cristo es negar lo que Él dice. Ese es el tema. Y lo que Él dice es que Él ha dicho que hay hombre y mujer. O por ejemplo, nuestros pastores, que te causan sus sacerdotes, nuestros pastores no casan, no van a casar personas del mismo sexo. Aunque eso no significa que no metan presos, como pasó en Estados Unidos. ¿Qué decisión va a tomar? Con el caso de la ley de aborto, hoy día es una garantía, y es la ley de la República, una garantía explícita de salud. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Va a seguir imponiendo el fonaza cuando sabe que parte de ese porcentaje de género se va para asesinar al niño? Hoy día estamos siendo enfrentados a una persecución radical, donde nuestra fe va a ser probada y Dios va a separar, como lo prometió en los últimos tiempos, el trigo y la cizana. Y cuando esos son muy similares, pero cuando a punto se ve realmente quiénes son. Esto es grave, es grave porque a través de un procedimiento de política pública está forzando a toda una nación a elegir o verse forzado a elegir una ideología. Pero el ejemplo que tenemos es Daniel, en la escritura. ¿Conocen a Daniel en la escritura? Daniel pasó por tres reinos, perdón, por cuatro reinos. Y cuando Daniel fue enfrentado, que era el primer ministro del rey Daniel, es decir, en el gabinete se llamaba Rosara, y el primer ministro era Daniel. Estaba a cargo de todo y ya tenía como... Había pasado por los cuatro reinos más importantes del mundo conocido. Y siempre habían dirigido a los reinos, no estamos hablando de solamente un país. Era todo reino, principado, etc. Daniel tenía una expertisa, era como si hubiera sido un magistrado en política pública internacional y control del gobierno, una cosa así para la visión actual. Sin embargo, Daniel servía a un dios y sabía que el servicio a ese dios le daba la sabiduría que necesitaba para poder enfrentar. Todo lo que lo enfrentaba, porque él no gobernaba sobre su pueblo. Él gobernaba sobre un mundo contrario al de su fe. Él fue llevado deportado a la niña, fue entrenado, pero él nunca negó ese sujetor, le doy a sus rodillas ante manos, ante imagen alguna. Él nunca comió cosas sacrificadas del gobierno. Él siempre se mantuvo, pero fue reconocido como un hombre con espíritu superior. Y siempre tuvo gracia. Pero el consejo ministro lo odiaba. Entonces concertaron pedirle a Darío que hiciera un edicto. Y en este edicto Darío opuso que durante una cierta cantidad de días nadie podía adorar a ningún dios sino solamente a Darío. Y un edicto de un rey siguió. Era un edicto irrevocable, ni siquiera lo podía revocar él. Y él amaba a Daniel. Eso dice la escritura. Y Daniel, todos los días de su vida, alababa y oraba al Señor tres veces al día para depender de él. Y la palabra decía que no adorarás a nadie, ni orarás todos los días sobre nadie que no sea tu Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Usó la ley de Dios por sobre la ley del hombre. Es decir, nuestro marco regulatorio que es la escritura, que es una ley superior a la ley de los hombres, hoy día está siendo aprobada realmente en su pueblo para saber quién es realmente de Cristo y quién es. ¿Por qué? Porque hoy día es la ley del hombre y cada día va a ser peor porque es escritural. Se va a ir alejando mucho más de la palabra de Dios. Porque debe ser manifestado, según dice la escritura, un gobierno donde por allá vamos y el hijo de perdición antes de que el venga. Por lo tanto, si no entendemos escrituralmente eso, entonces esto no tiene ningún propósito, ningún sentido. Porque por algo no está en la ley. Tienen que formar una generación, dice la escritura. Una generación perversa que la vamos a ver, que es la generación de Timoteo III. Y esa generación no va a tener afecto natural, va a ser amadora de sí misma, interperante, sobiéndose a sus padres, amar al placer antes de amar a Dios, etc. Y el libro de él no dice que son los pobres de hoy. Son los jóvenes del mundo que no maran la vida, etc. Y cuando tú piensas que una ley como garantías de la niñez establece que un niño tiene plenos goces de derechos, sin ningún deber, tú lo que estás formando es un niño sin dominio propio, una persona con emoción y calidad desatada, porque un niño debe ser formado con niños. Somos poco más, ¿no? Casi todos. No sé si eres mamá, todavía no. Pero fuiste hija, así que lo tienes que saber. Por Dios que nos hicieron bien los límites. Por Dios que le hace mal hoy día a la juventud no tiene ninguno y tiene relaciones de derechos con los otros. No me puedes decir eso, papá, porque yo no, ese es mi derecho. Anónio, no quiero que me hagas así. Es que tú me tienes que dar lo que yo estoy pidiendo porque es mi derecho. Y tenemos niños que son dioses y están siendo entrenados bajo una cultura de Dios. A lo mejor no lo que hace usted, pero el mundo entero está siendo entrenado de esa manera. Basado bajo un pulso más tecnológico que deshumaniza el mundo. Los míos ya no los ve jugar en la calle porque los míos están discutiendo en los computadores. Sus relaciones afectivas son en base al link y a monito de WhatsApp o de Facebook, que son unos íconos. Entonces ahí manifiestan que lloran, no lloran ellos, sino que lloran el monito por ellos. De esa afección no hay empatía, no hay afecto natural. Eso se siembra. Esa generación que describe la escritura de los últimos tiempos que además le domina tiempos peligrosos, esa generación no se forma por generación espontánea, ha sido formada por años. Ha sido también un modelo político que contradice el modelo jurídico de la escritura. Y les voy a explicar por qué. La escritura era un modelo de gobierno. Dios gobierno. Esto no es democrático. La escritura no es democrática. Dios es un rey. ¿Sí o no? Dios es rey, señor. Él impuesta una ley, un gobierno. Es totalitario el gobierno del gobierno de los ciudadanos. Esto que lo estoy diciendo es un suicidio intelectual en cualquier lugar donde yo lo diga. En lo que ustedes lo vayan a decir. O sea, pertenecemos a un reino monárquico totalmente desacreditado en el mundial. Un gobierno totalitario porque no hay poder ejecutivo o legislativo o judicial. Uno le va a decir la 10 mil euro de cambio en batido 24 porque no me gusta mucho. Entonces, funciona así. Él es inamovible. Gracias, señor, que es inamovible. Imagínense que nos escucharan montones de las unas que hacemos mal. Él es Dios y descansamos y además con elitario no es un régimen que es violento, sino que no es un régimen que es violento. Él ya ha aprobado todo. Él no tiene que venir a aprobarnos nada. Él ya aprobó que nos amó hasta los sumos, mandando a su hijo unigénito para que todo aquel que lo crea no se pierda y tenga vida eterna. Él ya nos amó todo lo que se puede amar. Por lo tanto, Él ya ha vencido. Cuanto no es, está basado en esto. Sin embargo, el mundo ha manifestado a lo largo de los siglos la visión de que lo totalitario o lo no democrático está mal. Cuando el mundo democrático en realidad es una ilusión. Jurídicamente no se da. Yo les puedo contar cómo se da la ley de cuánta real responsabilidad tiene usted respecto a las personas que usted elige. Sin embargo, es un sistema que tenemos y hay que tratar de que por lo menos se ajuste a que las personas que no representan no representan realmente. ¿No es cierto? O que reciban la no aceptación o el no voto, ¿no es cierto? No les voy a hablar de política partidista pero estoy hablando de cívica, cuando ellos no respondan a su responsabilidad porque ellos se les paga un sueldo para servir. A funcionarios públicos reciben un sueldo para el servicio de la nación. No es al revés, ellos no se tienen que servir de nosotros. Son servidores públicos. Y en este contexto, vamos ahora a bajar en la realidad, a mí voy a enterrar en la vida espiritual pero vamos a bajar en lo práctico, existe lo que se llama esta reforma antropológica. ¿Por qué? Porque se cambia un modelo del hombre para siempre. Esto es un nuevo hombre que se autodefile, se autorregula, un hombre que decide cuándo nace, cuándo muere, quién nace y cuándo muere. Por manera bastante diversa. Es decir, el proyecto de aborto que hoy día que se legisló en el Congreso y que hoy día en ley de la República de Chile, no decidió en realidad, aunque lo decidió, pero no decidió en realidad tres causales para matar a un niño. El principio rector que se aprobó en Chile y que es lo dramático, es un principio rector que abrió y relativizó la vida bajo un concepto absolutamente ajeno a nuestra creencia, a nuestra fe y a la ley natural. El principio que se apuñó a la aprobada de esta ley fue que un ser humano, cualquiera, bajo alguna circunstancia, dramática o no, tiene derecho a quitar en la vida a otro ser humano. Ese es el principio real del proyecto. Y si ese principio se aprobó, hoy día legalmente entonces, no voy a tener una ley de autocracia o ingresar con eso, porque si se aprobó el principio, obviamente un ser humano, yo misma, me puedo quitar la vida a mí misma bajo alguna circunstancia. Y como ya vemos en otros países, muy modernos, donde el Estado, ya no es una persona en la que le puede quitar a otro ser humano bajo alguna circunstancia, el Estado le quita la vida a otro ser humano bajo alguna circunstancia. Lo mismo en China, por años, cuando mataban al segundo hijo, porque resulta que era mucha población y la población no daba abasto para que el sistema y mataban además a las niñas porque los niños podían trabajar. O sea, no estamos lejos de una realidad que se dio por años a nivel mundial y donde nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el mundo es el artículo, es contrario a Dios. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo. Y la verdad es que cuando uno dice si alguien es enemigo de Dios, yo soy enemigo de ese año. No es que quiera que se muera, hay que tener misericordia, pero mientras se mantenga como enemigo de Dios, es un enemigo. Esto es un nivel espiritual y hay que tener claro los límites de nuestra fe porque esta es una guerra y una batalla de identidad. Y la identidad de Cristo solamente está definida en la Escritura. Si nos salimos de ese marco, entonces lo que nos puede pasar es que caemos a la vida y nos comenzamos con la lectura a la iglesia. Este proyecto tiene hartas representaciones. Primero, vamos a hablar cuando pongo esta diapositiva de las ideologías. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Esto lo dijo Richard M. Ward, que es un politólogo de la Universidad, es una frase así como de marmo. Pero la verdad es que la Escritura lo dijo antes, la Escritura dice que somos lo que pensamos. Y es verdad, si usted es un hombre recto o una mujer recta en un trabajo, su empresa se le bendecía por su rectitud. Su jefe le puede pedir que a lo mejor engañen una factura o robé y usted no lo va a hacer. En ese momento, que sí, soy la pobre del enemigo, y el enemigo, el mal, no puede avanzar como usted puede. Y si alguien, como por ejemplo, las personas que les voy a mostrar ahora, ¿no es cierto? Porque esto es transversal, pero yo quiero decirlo, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo soy cristiana. No creo que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda salven a nadie. Esto lo han demostrado a lo largo de los siglos. Y la verdad es que esto lo comenzó en la Universidad de Piñera, que es un cuento en un nivel histórico, no más, con el acuerdo de bien pareja, legalizando y reconociendo las uniones de hecho en Chile, que básicamente fue reconocer las uniones de las personas que le dan a las personas al mismo sexo, que es lo que se llama homosexuales o lesbianas. No nos gusta como observó el objetivo de hablar de homosexualidad o lesbianismo. ¿Por qué? Porque es como darles un punto en su juego de lenguaje. Lo que hoy día se ocupa en la clínica general es las personas que tienen un problema o que tienen una atracción hacia personas del mismo sexo. Se le llama AMS, atracción hacia el mismo sexo. ¿Por qué es relevante este argumento? Porque una persona puede tener atracción hacia el mismo sexo, pero no hay que toda ella sea un homosexual. ¿Se entiende? Hay otra manera de su vida que es una persona que tiene un problema en su identidad sexual. ¿Por qué es relevante? Porque toda la idea de los que hay que no quieren convencer de la naturalización, ¿no es cierto?, de lo natural, incluso genético, que es la condición de las personas cuando trabajan a ese mismo sexo. Eso no tiene bases científicas. Y la realidad es que su poder ser personas que tengan un área y nos importa mucho que esas personas sean tratadas, sanadas y acompañadas, pero dentro de un marco de verdad. Y si Dios ha dicho que solamente crió hombre y mujer, entonces eso tercero que se puede manifestar no es parte, no es verdad. ¿Me explico, no? No es verdad. Pueden decir lo que quieran, pero no es verdad. Yo estaba en el canal en Chile Edición, me tocó hablar con Daniel Lau, una persona con la persona de un mismo sexo. Y esta persona me decía, bueno, ¿y tú? ¿Y yo qué soy? Bueno, en el registro es hombre. Tú sientes que te gustan los hombres. ¿No te sientes mujer? No, no te sientes mujer. Entonces, bueno, ¿cómo eres hombre? Hay una realidad de conceptos además muy manipulados dentro de la diversidad sexual. Pero bueno, eso es un tema que va un poco más allá. El acuerdo de niña-pareja es igual que el matrimonio. Igual menos dos cosas. Ellos no quisieron durante todo el proceso legislativo y esto es relevante porque esto tiene que ir con la adopción. Durante todo el proceso no quisieron poner deberes de fidelidad ni deber de cuidado que son dos cosas que requieren matrimonio. De fidelidad y de cuidado. ¿Por qué es relevante? Porque ellos dijeron que su estilo de vida, es decir, el estilo de vida de las personas cuando las personas hacen mismo sexo o el estilo de vida de las personas de la diversidad sexual, lesbiana, gay, transsexuales, bisexuales, intersexuales, etcétera, se llaman LGBTI. ¿Esto es ese concepto? No es un concepto. Eso yo le voy a llamar la diversidad sexual porque hoy día es 71. Entonces obviamente, eso es una nomenclatura para no ponerlas todas, pero hay más de 71 identidades de género reconocidas en el mundial. Entonces, cuando se legisló, ellos no querían porque decían que el estilo de vida homosexual no está limitado a una pareja única. Aunque pueden tener una pareja durante mucho tiempo no por eso tiene que ser única, que eso es un determinismo a la sociedad cultural, patriarcal, binaria, etcétera, un montón de conceptos. Por tanto, ellos no querían muerder. Y el deber de cuidado tampoco porque cada uno independiente ni igual a asesinismo es una visión bastante egoísta de las relaciones. No basa obviamente en el amor que nosotros no conocemos, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se goce en la injusticia, que se goce en la verdad, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta y que nunca deja de ser. No es que se muere. Es un nuevo, este hay un video que es el primero que les voy a mostrar donde una profesora le explica a unos niños y les dice ellos, ellos, ellos son la prueba de que el amor puede ser visto de esta manera. Ellos les muestran a dos hombres homosexuales. Este es un video para niños de nueve años. Se van dando el día en Chile, en las comunas de Chile. Ellos son la prueba. Eso es una reconstrucción social grave. Porque no solamente les estoy enseñando a mi hijo biología, matemática, ciencia, o cívica. Lo que les estoy enseñando es una moraña. Es decir, estoy diciendo que algo que es bueno o lo estoy desconstruyendo lo que en mi casa yo le enseñé. Y el Estado no está respetando esa enseñanza. Bueno, la cosa es que, ¿por qué es relevante el nivel de adopción? Que ellos no tengan deber de cuidado y lo hayan reconocido durante todo el proceso legislativo. que fue algo que a Luis Larraín le encargó que yo solo dijera en un programa de televisión. Porque cuando, yo me acuerdo que decía mucho en esta semana loca que me tocó vivir, que ni los heterosexuales ni las personas de la diversidad sexual tienen derecho a adoptar un hijo. El derecho a ser adoptados es del niño. El niño ha perdido a su padre y a su madre. Y si el Estado viene a intervenir, porque en tu momento no era todo siempre así en el sur todavía no era así. Muchas veces en el sur los niños se les entregan a la familia, la familia los pueden y después regularizan. No es como en Santiago y ya está todo mucho más controlado acá, pero hay muchos unos en el sur y por muchos años uno tenía como los hijos que eran de otros que se lo habían dejado a uno. El sur, era súper común en muchas zonas. No sé si era en el norte, pero sé que en el sur el esposo sueleño era también así. Entonces, por el día está regulado. ¿Y por qué es relevante? Porque un niño requiere estabilidad emocional. Y si uno tiene cinco parejas en un año, cinco personas que le tienen que llamar padres, porque ellos dicen que son padres o madres o padris, ¿saben ustedes? En el lenguaje inclusivo. Hijos, hijas e hijes. En el proyecto de filiación que está en el Congreso Nacional se definen las familias homo, les y transparentales y los hijos, las hijas y los hijes. Y cada día hay más comisiones que nosotros escuchamos cuando abre la sesión en el nombre de la patria porque ni siquiera respeta el reglamento o que por ley tienen que hacer el nombre porque lo hacen para todos, ¿no? Cuando abre la sesión en el nombre de la patria están haciendo panoráticos y los aglópticos. Tienen el nombre de Dios para los ríos. Los ciertos sistemas que le dan es inclusión. Lo menos que le dan también es inclusivo. Ahora dicen buenos días a todos, todas y todes. Ustedes se van a reír, pero yo le voy a poner la cara un poquito y le voy a mostrar que lo han miro. Todes. la media mandó un comunicado la semana pasada que va a incluir el lenguaje inclusivo en su alerta de desastres catastróficos. Ahora tenemos los tsunamis y las tsunamas, los volcanes y las volcanes, los maremotos y las maremotas. Ustedes me van a decir no, esto no puede ser, yo tengo una prueba fehaciente de lo que estoy diciendo. Guerra semántica, miente, miente, calcoquea, yo se quede, lo dijo. Esto es un protege de manipulación del ministro de la República de Nazi, ¿no? Hitler. Fíjate, perdón, esto es una, esto es una prueba fehaciente de que es verdad lo que le estoy diciendo. Rae versus ideología, sentido común. Todes, hijes, niñes, nosotres, otres, chilenes, una niña deprimide. Esto fue enseñado en el seminario trans de Talagante hace dos semanas por el Estado de Chile. Ministerio de la Igualdad de la Igualdad en estas fiestas matrias y patrias compartamos la pega, Chile mejor. Lenguaje inclusivo. Los que no se dan cuenta son tan fanáticamente ideologizados, rayan en la locura, no se dan cuenta que matrias era femenino. Entonces, si realmente hay una inclusividad de ver cuántos gestos matrias y gestos matrios, por último, o patrios. Pero esto es una realidad en Chile hoy en día. Voy a hacerlo bien un poquito porque me encanta esta profesora. Esta es una carta de una profesora para los ignorantes e ignorantes. Es una profesora normalista. No me gusta esta profesora normalista porque era integral. no sé si yo estudié pedagogía básica en la clínica así que era agradable todavía la integralidad de la educación y de cada tema sermentada, cada vez hay más necesidades que la verdad es que pasan en educación básica pero no enseñan el amor por educarse. Pero estamos en noticias Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación. Tengo 69 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos donde primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas aprobadas y por la propagandad de la educación. En castellano existen los participios activos. Esto es un argumento para ustedes. Los participios activos son derivados de los tiempos verbales y ¿qué indica? El participio activo del verbo atacar es atacante. El de salir es saliente el de cantar es cantante y el de existir existente. Por ello cuando queremos nombrar a la persona que derrota la capacidad de crecer la acción de expresar el verbo o sea ¿no es cierto? Se añade la terminación ente. Así el que preside se llama presidente porque ejerce la acción de presidir y nunca presidenta independientemente del género más pequeño y femenino del que no dice la acción. De verdad en la lógica se dice capilla ardiente no ardienta se dice estudiante no estudianta se dice independiente y no independienta paciente y no paciente dirigente y no dirigente residente y no residente. Es importante decirles que el lenguaje produce cambios por vivir de una forma cambia la mente abre espacios por eso es que los medios de comunicación y por eso es que la religión ocupa el lenguaje. Y ahora la pregunta muy sensata inteligente para la profesora nuestros políticos y muchos periodistas hombres y mujeres que los hombres que ejercen el periodismo no son periodistas lo deja claro ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por la ignorancia de la gramática de la lengua española? Responde la periodista perdón la profesora creo que por las mismas razones es más creo que la ignorancia les lleva a estos patrones ideológicos y la misma aplicación automática de estos patrones ideológicos los hacen más ignorantes a ellos que a sus seguidores. Lamento dice haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto algunos de los firmantes eran el dentista el poeta el simpercalista el pediatra el pianista el golpista el arreglista el furambulista el proyectista el turista el contratista el paisajista el taxista el artista el periodista el taxidermista el telefonista el masajista el gasista el trompetista el delimista el maquinista el electricista el ocultista el oculista el policía o del esquino y sobre todo el machista y me gusta aquí esto por eso porque no es lo mismo tener un cargo público hoy día estamos acercando en una región que ocupa como les había dicho tres grandes los medios de comunicación social que sabemos estar absolutamente tomados por el lobby el FTV ¿si? este lobby lo que hace es poner en todos los programas todos los materiales tienen algunos homosexuales o algunos de la diversidad todas las teleseries tienen un punto ustedes saben que los fondos públicos que llevan usted a la Corfo a un programa de emprendimiento a un programa de desarrollo social si usted tiene personas de la transexualidad o personas de la diversidad sexual tienen entre un 5 y un 10% más de 30 años antiguamente se llamaba variable de género esa región hablaba de desfilar un equilibrio o equidad entre el hombre y la mujer sin embargo llegamos de la equidad sin saber cómo a un concepto de igualdad usted conoce la hoja de tamaño de cartas ¿no? ¿la hoja de tamaño de cartas? si esta es una hoja de tamaño de cartas no tengo oficio pero esta es una hoja de tamaño de cartas la de oficio tiene como así un nivel más largo ¿se le va a tirar del lado? si para que yo haga igual que una hoja de tamaño de cartas o una de oficio tengo dos posibilidades o le corto a la de oficio el pedazo que le falta para el que igual que la de cartas o la de la de cartas lo que es distinto a la de oficio este proceso es más complicado de vuestra más dinero el mejor proceso es quitarle a lo diferente para hacerlo igual ¿me siguieron? sí el tema es cuando yo le digo a un niño que le soy de pequeño o culturalmente estoy enseñando que un hombre es igual a una mujer en todo concepto no estoy hablando de equidad es decir que los dos votemos que tengamos igual sueldo que lo ponen lo mismo en ISAP pero no estoy hablando eso de equidad eso está bien está bien yo no sé excepción de personas dice la escritura así que nosotros estamos a favor de esa visión pero otra cosa es que me hablen de igualdad hemos llegado a tal nivel de absurdo en las discusiones en el Parlamento y le dimos este ejemplo es que somos todos iguales los hijos deben ser todos iguales los padres están solos los hijos no están todos los hijos como iguales entonces yo el ejemplo que dije bueno pero o sea la condición es que si yo tengo una torta puedo que dar el mismo pedazo de torta a todos mis hijos sí eso es lo mismo y su hijo va a ir a lo que hace con la torta porque el derecho preferente de ser educado de ser cuidado de todo recae en el hijo como si tuviera capacidad cuando es niño y estuviera maduro cuando es niño cuando va a ser que es la sesión entonces yo le dije ¿qué pasa si mi hijo es diabético? mi relación con mi hijo no es judicial y fiega como lo que estamos planteando una torta repartida a todos los niños por igual yo no es ni dólar le doy plazo de torta a un hijo que es diabético porque eso es una falta de amor y falta de cuidado y esa casuística y esa fineza de mi relación con él solo la conozco yo porque soy su padre ¿tú dónde está el estado cuando yo te voy a hablar al médico por el labarato pedirle la glicemia ¿tú dónde está? ese es el riesgo de que el estado tome el rol que le corresponde a los padres o tome roles que le corresponden a otros actores sociales a la familia por eso es que cuando uno tiene una orden de pregación para quedarse con los hijos cuando los padres no están los primeros de esa lista son los abuelos los ascendientes porque tienen una relación familiar con los niños después son los descendientes los hermanos y después otros familiares que puedan estar en su cerículo cercano y después otras personas idóneas y ojalá en última instancia pero así pero último para todos nosotros que estamos clarísimos del tremendo y buen rol de protección del estado a la escena con los niños ¿no es cierto? tenemos cuatro comisiones investigadoras ¿cuál es peor que la O2? yo participé en tres de esas comisiones y me leí todo el informe en el primer informe esto no es pues eso muestra esa foto y la muestra con tristeza con dolor y con mucha crítica esa foto muestra 28 años de gobierno de abuso de los niños desde la infancia en Chile y este argumento es un argumento más sólido que tenemos para combatir en contra de esta ideología que cree que está en nuestro derecho preferente educar a nuestros hijos y por eso entiende nuestra puerta y decirnos qué moral y qué espiritualidad tenemos que enseñar no sólo la ley de garantías de la niñez hoy día salió del congreso la ley general de educación que en el gran proyecto de Michel Bachelet pactó la derecha con el gobierno y no se hicieron ninguna reserva de la constitución es decir el tribunal no va a realizar los artículos y el artículo 7 dice claramente que será preferentemente como lo que se lo pone como prevención preferentemente el derecho del Estado de formar física, mental, psicológica social, cultural moral y espiritual dentro de nuestros hijos ¿qué espiritualidad le va a enseñar el Estado a nuestros hijos? ¿qué moral le va a enseñar el Estado a nuestros hijos? yo les voy a mostrar la moral y la espiritualidad que hoy día ya le están enseñando a nuestros hijos cuando ellos van a ver el Estado laico ellos están diciendo que quieren la separación de la iglesia del Estado porque les parece que es tan mal que ambos funcionen juntos porque ellos no tienen ningún problema en sacar a Dios del medio para correr su ateísmo su agnosticismo su antiteísmo y eso tiene una moral una espiritualidad lo que ahora es lo que ahora es todo neutro así como que no queda nadie ahí mentira estas políticas públicas reflejan la visión del neomasismo de la izquierda del socialismo y a veces también de un capitalismo que es un salón porque ambas corrientes en los dos extremos son hijos de un materialismo un hombre un ser material en el fondo es la visión la causa y la forma por sobre el ser humano y Dios no puede salvar al hombre no puede salvar a sociedades ni grupo político ni ideas a un hombre que es integral con cuerpo con ámbito cuando nos tratan de inventar este tipo de reglas o que nos ponen la ley mordaza que la ley de incitación al odio donde dicen que nos vamos a opinar al contrario a esta visión ideológica por eso nos vamos presos por cuatro años o si no nos han tenido 51 días de cárcel por el que va a interpretar que el odia son ellos no nosotros o sea alguien cuando yo hablo de incitar incitar al odio lo que estoy diciendo es que yo estoy justificando el odio que otro me siente porque yo supuestamente lo incité a odiarme y quien dice que el odio primero quien dice cual es cual se entiende ya es torridamente torcida la interpretación y el nivel de sustitividad lo que es una niña yo les traje las tres que existen ¿qué más tenemos antes de este proyecto de ley? que además es muy normal que yo lo proponga es normal que personas que tienen una visión materialista del mundo como Claudia Díaz directora de miles la mayor lobista de aborto en Chile además es una filial de IPPF de Internet de la Paz la mayor internacional de la industria del aborto del mundo nosotros con Cristante en Washington este año a principios años después de ir a las Naciones Unidas y fuimos a buscar el informe que fue hecho en la comisión una comisión investigadora de esta transnacional con todas sus articulaciones a nivel mundial donde se verificaron cinco modelos de negocio con los restos de los niños abortados donde se vendía un cerebro de niños abortados en 3.000 dólares un niño abortado en 1.500 dólares con fichas donde tú pedías las partes de los niños donde engañaban a las madres muchos niños nacieron vivos y les sacaron los órganos fuera esos informes son así de rudos ella recibe dinero y ha recibido dinero por años de IPP la próxima lista ella también es comunista la de Pascal es comunista la de la Sábala quiere decir la de la Sábala por ser tan mucho más radical que las otras las que la de la Sábala porque era un feminista internacional fue tan radical que imagínense por lo radical que son estas leyes la echaron gracias señor que se fue porque se reunió con la ministra por eso la echaron al principio por eso la elegí latino es normal que piensen esto bueno normal que piensen que si piensan que el hombre es un ser material sin espíritu la ley es que ahora no son esas porque las ideas tienen consecuencias el tema es que nosotros nos podemos hacer partícipes de eso muchos nos decimos cristianos pero muchos votaron como ateos entonces si votaron son partícipes de estas mismas leyes puede caer muy bien alguien de la izquierda o alguien que es comunista socialista o marxista sí pero sus ideas tienen consecuencias y consecuencias espirituales hoy día en Chile el asado de esos niños derramados dice la escritura clamará al cielo por justicia lo dice la palabra dice la escritura el proverbio salva a los que son llevados a la muerte salva a los que están en peligro de muerte porque si no lo hicieres acaso el tiempo es a vuestros corazones no lo sabrá y dará cada cual según su solo sabemos que ni a usted en el vientre de la madre tiene un propósito espiritual pues sabemos porque dice la escritura que Jeremías fue formado antes lo siente con un propósito antes sabemos que siente espiritualmente como para el bautista cuando sintió a Cristo y a Dios de María sabemos además por los salmos que dice que ni en Dios ni en tus ojos en el encuentro con Dios en el vientre de la madre pero aparte de todas esas cosas maravillosas que hacen que ese niño que está en el vientre de la madre sea totalmente humano y digno de respeto en su vida y en su dignidad tenemos un mandato directo a parte de Dios de resguardar su vida y salvar a aquellos que están en peligro de muerte y que se han llevado a la muerte no es una implicación es una orden de un gobierno que es monáctico estar y estar y a los que no porque somos siervos de Dios en lugar de esto nuevamente en la relativización de la vida también está un ataque directo a la creación del Dios del corazón y es porque él ama su creación y ama a sus hijos y cuando esta industria toma parte de los restos del mismo para hacerlo y usarlo como materia prima es brutal lo que sucede porque es la imagen del cine ocupada como una cosa y yo no estoy exagerando se cambió mi aquí dice Xenomix si ustedes no anotan porque es algo que no se pueden entender Xenolagec293 tienen patentes de la FDA que era la patente de medicamentos en Estados Unidos y la verdad es que es lo que se llama un receptor humano aislado del sabor se ocupa para bajar los índices altísimos de diabetes y de hipertensión porque se descubrió sintetizando una sustancia que está en los hígados de los niños abortados no porque estén abortados sino porque el ser humano se crea una sustancia que se sintetiza y se crea un engaño a las papillas gustativas y ustedes entran a Xenomix con Y y ustedes ven un video full HD donde nos dicen que son restos de niños que son los niños abortados ustedes ponen eso en internet y les sale toda la explicación en inglés les sale toda la explicación de cómo se hacen los problemas seres humanos que son con restos de niños abortados porque eso está legalizado porque se terceriza ¿cuál es la sigla? Xenomix Xenomix déjame déjame no voy a hacer que se no sonar es que se cambió el formato del diseño de atrás se veía porque está en blanco Xenomix y la célula G que fue el 93 se llama receptores humanos aislados del sabor en Chile se usan esto están comiendo hacen más síntesis en el producto también están ahí comprando un producto porque esta es una gran transnacional de la industria alimenticia ¿y por qué? porque tú te comes una papa frita o te comes muy salada pero te la comes con el 50% de sal pero sientes el 100% de la sal y el 100% del azúcar ¿me siguen o no? es súper rentable para la industria pero se hace con parte de un ser humano eso desmigra al hombre y lo vuelve una cosa ¿cuántas marcas porque hay una parte de Nestlé? Nestlé, Gator, Tentín se me se me olvida de la mayonesa ¿no? ¿Germas? no, no es Germas es una... ¿Craft? ¿Craft? no, la otra que no es Craft que también es Green ¿Macking? ¿Lace? no no se los pueden ver si tenemos un cartón y Pepsi y algunos derivados de las cosas de la opción en Estados Unidos dice celulaje detrás de los paquetes pero es que no está regulado que tenga que decir y para todo se les ocupa por ejemplo es para la regresión de la ceguera hoy día está en fase en medicamentos de prueba en casi dos años de prueba en seres humanos las células del cerebro usted entiende por qué no las sacan un ser humano grande por eso necesitan niños abortados porque el ser humano lo que les dije matando va a sacar las células del cerebro y además porque la corte europea hace tres años atrás dictaminó que no se iban a aceptar ninguna patente con restos de seres humanos entonces toda la industria volcó toda su fuerza a Latinoamérica y a África por eso la ORO está presionando a los países con la educación sexual integral ¿por qué? porque tú sexualizas a los niños pequeños les enseñan métodos como el aborto como métodos anticonceptivos y tú lo que tienes es un control de la población a nivel global porque las relaciones cuando tú tienes relaciones muy jóvenes cuando no las entiendes cuando solamente se vuelve una cosa de uso la integralidad de eso tiene que ver con el amor con la fidelidad con otras cosas no es educable entonces para tener hijos por ejemplo tú lo que necesitas son la visión de seguridad la relación de permanencia etcétera pero cuando ser humano no tiene valor no ser en una cultura donde tú no puedes desechar lo ocupas para que se te regrese la ceguera es impactante el medicamento es impactante el medicamento de verdad de verdad si alguien tuviera un hijo que estuviera a punto de perder la lista y este medicamento estuviera dentro de la enyección casi toda es impactante yo lo leí completo me moré como una semana en leer de todas las cosas y la verdad es que puse regresión no es que el paro despare la ceguera hace regresión real usted cree que el mundo no va a consumir pero requiere el cerebro de niños por eso es que el informe que fue hecho en el gobierno de Obama no en el gobierno de Trump el informe fue negativo los descubrieron por eso es que después le invitaron toda la plata a YPPF y por eso es que Europa le entregó a través de países en manera especial todo lo que le había quitado a Estados Unidos aquí nosotros a veces vemos en vuelos bajos y yo entiendo porque los medios te envuelven en estas cosas emocionales estos argumentos sensibles una mujer que se va a morir una mujer que se va a violar y además no cualquier mujer sino que es una niña de 8 años que la violó el papá y que está embarazada o sea la más basuística de la más basuística de las emociones claro ustedes son unos parámetros escasos porque un Dios no tiene misericordia con esa niña ¿qué responde frente a eso? porque tiene misericordia ante lo que ella se pierde a término con eso es una asesina porque no entiende nadie la ama nosotros como cristianos tenemos un desafío enorme y eso es lo que me pidió la persona que nos invitó comentarles un desafío porque a veces pasamos por la fe y pasamos por la fe y pareciera que podemos vivir la fe como si fuera un supermercado como que la vivo a veces pero sigo viviendo como natural muy corriente sin esos principios y eso es un engaño para uno y también quiero que sepan que Dios lo define Dios dice que usted quiere estar con él o sin él pero no le quitamos eso es un desafío del señor y de su ministerio esto es un momento de la mente esto es fuerte no se ve usted para mí esto es muy importante les voy a poner uno para que ustedes puedan visualizar es un video de política pública nacional y les voy a poner uno de política pública internacional este es un programa que se llama el programa de Desprincesamiento ¿no lo han escuchado? no es un taller que el año pasado se hizo solamente en ITIP en 2016 el presupuesto de Chile se pelea en el Congreso entre octubre y se cierra en noviembre todos los años consiguieron hacerlo en el año nacional así que 2017 este año se implementaron en todas las carreras de la Junjia y en los colegios subvencionados y en particular y municipalizados de Chile entre los entre los 0 y los 6 años y en el NB1 y el NB2 que es el primero, segundo, tercero y cuarto y en algunos colegios particulares que tienen esta visión de la inclusión a la diversidad y la tolerancia per se porque no es usted pero yo soy intolerante con la miseria yo soy intolerante con el pecado depende de un hombre que es tolerante yo no soy una carta más alta de tolerancia y yo lo discrimino y Dios discrimina tenemos que subir al discriminador discrimina entre el lado viejo y los cardíacos y los sabios y los neos y los sensatos Dios discrimina entre la mujer virtuosa y la mujer extraña Dios discrimina muy bien lo que no es Dios y lo que yo trato de no ser es ser una persona arbitraria hacer la excepción de persona ¿me sigue? pero esta ley en este cambio semántico de manipulación y de reingeniería ha cambiado y ya no dice discriminación arbitraria sino que nos dice que usted y yo podemos discriminar y eso significa porque cuando yo discrimino y aprendo y me entran en mi colegio a discriminar a segmentar a diferenciar yo también aprendo a diferenciar entre los buenos y los malos pero es que no hay buenos y malos somos todos iguales estamos todos permitidos déjalo ser esta política pública es grave ¿estas políticas se implementan en el fuera donde va la gente no solamente también en colegios particulares subvencionados y en colegios particulares que tienen esta visión de la inclusión esto hay una presión muy fuerte está hoy día me vi de todo el metro a ir a una mamá de un colegio particular de Santiago del Barrio Alto a realizar una carta con una reunión moderada ahora a las 6 en una reunión me vi de todo el metro haciendo en la carta porque se dieron cuenta que la clase de religión no se venía que es católico aquí en Santiago de hecho que está en los condes descubrieron porque ahí empezaron a llegar los últimos dos jueves súper cambiadas a las casas la mamá se comentaba que se venían a avergonzar llegaban después las semanas fueron no muy bien y descubrieron que la están pasando clases de objeción sexual y afectividad que le ponen como la parte de la afectividad como padre creaba como fue buena y resulta que le están mostrando imágenes súper crudas resulta que cuando son muy pequeños y tú les enseñas sexualidad muy explícita sucede que los recreos los niños empiezan a tratar la falta de las niñitas empiezan a mirarse de otra manera se despiertan es como una violación es lo mismo tú adelantas la pubertad porque estimulas partes cerebrales y físicas que están preparadas para funcionar una de las cosas más difíciles de la terrestre y de la psiquiatra mi mamá me decía que una de las cosas más difíciles y no he venido de mi experiencia como nosotros ministramos gente de restauración de los abusos sexuales cuando son niños es que los niños sienten placer entonces hacerlos entender que aunque sentían placer no son responsables ni culpables es una de las cosas más difíciles de explicar que la sanidad sexual tenemos a Alfred Kinsey que es un pedófilo les voy a pasar los videos todos juntos que era un pedófilo de Estados Unidos tenía mando un video de mi hijo mayor que es seco de estas cosas y me mandó un video donde hoy día le están enseñando a los niños a algunos nuevos colegios que Alfred Kinsey es como el psicólogo que descubrió la sexualidad infantil y Alfred Kinsey tiene unos libros que ustedes no van a ver ahora en el video que son reales y que permearon la psicología el trabajo social la antropología por años de Estados Unidos y en Europa y que hoy día las naciones unidas y todos los organismos como la UNFA la UNICEF etc. se permearon con lo que se llama la educación sexual integral y esta educación sexual se basa en la visión de Kinsey que los niños son sujetos sexuales porque era pedófilo por eso que la legislación por ejemplo el MOBI que era trabajar en la edad con sentimiento sexual de los niños hasta los 9 años en realidad propuso de mera edad a los 7 pero ahora como un promedio entre los 12 a los 9 años y tú siempre lees una visión de pedófilo siempre una pregunta ¿este psicólogo se reconoce? pedófilo sí de hecho él fue financiado durante 15 años de su investigación de hecho lo sancionaron tú puedes leer la historia oficial yo no estoy hablando de una visión así como cooperacionista agudriada estoy hablando de trabajo serio yo les voy a mostrar un video ahora pero además cuando ven el video de educación sexual integral donde ustedes conocen la página porque lo que les voy a exhibir es de 7 minutos pero el real es de 30 y tienen mucha información mucha liberación como papá o como parte de esta comunión que ustedes tienen empiezan a empoderarse a este conocimiento para que puedan empezar a transmitirlo porque los argumentos que ellos dan la verdad es que avanzan como lo conocemos los argumentos reales nos tratamos la gente diciendo que la ciencia determinó que la homosexualidad no es una enfermedad a ver ¿cuándo lo determinó? ¿cómo lo determinó? ¿bajo qué medicina lo determinó? ¿y quién lo determinó? entonces yo les muestro quién lo determinó voy a ver el quiero acá ustedes les deshacemos en 5 segundos sus argumentos Luis de Reyes fundador de Iguales le pidió a los periodistas que no me invitaran en ningún programa después de que salió el Google porque si no él no iba a ir ¿por qué? porque tengo un momento el presidente de la asociación de psiquiatría americana que se llama la APA que quitó la homosexualidad de la lista de enfermedades declara que fue un tema político es decir el señor Andrew Cumming no conté en persona Andrew Cumming en el presnícolas era el presidente de la asociación de psiquiatría americana ¿qué fue lo que pasó? para no mostrar todas las diapositivas él propuso la posibilidad de quitar la homosexualidad como una enfermedad mental se llaman DMS5 DMS4 donde están los listados de enfermedades mental pero él lo propuso más con una con una condición y esto fue apropado en el contexto de la historia como una condición la asociación de psiquiatría americana es como el colegio de matronas eso no es una situación sindical es importante que lo sepan no es una situación de investigación y de repente hay psiquiatras dentro de esa línea o psicología o gente especializada en temas de salud mental que tenga estudios de cualquier tipo pero como sociedad es un estudio sindicalizado donde se juntaron para obtener un montón de cosas a nivel político económico etc. y que se reconocían entonces ¿qué hizo él? él cuenta aparte de contar cómo fue y cómo fue la decisión cuenta la realidad de lo que estaba viviendo el lobby LGTBI no se diferenciaba del feminismo en la presión de ejercer estos cambios culturales que parte de una agenda que viene de un lugar de una reunión que se llama los principios de Yovacarta que son todas las demandas del lobby LGTBI que se hicieron cuando se hizo el Beijing cuando se empezaron a ver los derechos de la mujer paralelamente a eso ellas como minoría se agruparon todos estos derechos de la mujer y empezaron socialmente y políticamente a intervenir bajo la visión de Gramsci que era cambiar la cultura no era cambiar a través de la guerra entonces lo hacemos a través de la cultura nos tomamos la cultura ¿no les parece similar a lo que estamos viviendo hoy en día? danza, arte todo el cine ellos se tomaron la cultura los medios y no nos den cuenta que avanzaron 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 y hoy en día establecen la verdad por lo que siempre no les parece la política pública de este encesamiento despertaron dos psicólogas yo pregunté oficialmente por la base teórica científica el marco teórico que tenían no existe bajo qué libro ustedes determinaron lo que yo les voy a contar que ellos dijeron la experiencia de ellas dos ¿por qué el Estado lo tomó? porque responde a los requerimientos de la presión de los lobbies externos que es desconstruir a las niñas para construir una nueva niña igual al hombre con una visión de derechos y además que no se manifieste en nada el modelo tradicional de los amigos que además lo definen moralmente en el mismo tradición a ellas que es un modelo que las limita cultural y tradicional entre los normativos patriarcal que debe ser desconstruido es decir decían una moral ¿me sigue? bueno ¿y qué hizo? ¿qué fue lo que planteó Eníkos? lo que dijo es que se podía cambiar y sacar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales siempre y cuando se realizaran los estudios científicos que apoyaban esta teoría estaba condicionado respuesta textual de él cosa que nunca se hizo por ejemplo para nosotros la APA es un organismo sindical que tiene un grado de relevancia porque es una organización de la sociedad civil sin embargo nosotros no la consideramos una fuente científica para determinar esto ¿y por qué fue tan grave? y aquí quiero que me pongan atención y logran entender al tiro cuando yo naturalizo las identidades de género ya seamos sexualidad transsexualidad transsexualidad transgénero dos espíritus que es impresionante yo lo naturalizo para naturalizar tengo que desnaturalizar la heterosexualidad y volverlo una más de todas cuando cualquier patrón ¿no es cierto? que fortalezca esta visión debe ser destruido social cultural moral educacional y políticamente ¿me siguen o no? tengo que desconstruir entonces esto se empieza con políticas públicas como a las programas de la gente esto es una muy buena data porque la gente en general no lo maneja mucho el tema del acto porque cuando lo muestran la situación de ciudadanía americana es así como tan reimpopante pero en realidad es como el colegio matrana donde la lista la lista que la presidenta es comunista y responde a los patrones del gobierno y recibe plata y le ofrecer a una diputación o sea no responde precisamente al cargo o sea está representando ahí su experiencia no sé o académica o su nivel académico o de trabajo como matrona entonces la gente se situa en el contenido de lo que responde y eso es una muy buena estrategia para poder material compasar de lo que ¿por qué hay problemas de financiación en el leotextual lo que vamos a ver en el ciclosis ¿cuál es un estado? o sea que se llama el número de CEDES dando esto es una conferencia que te llevo una cosa lo que uno es que que da el DCM se toman como de un ciclo de un ciclo de un ciclo como de ¿de qué? o sea se dan como pasos de gestión pero no como dientes de la articulación médica sí pero los nombres de la gente exacto pero ¿por qué no? no digo porque yo sé si el diagnóstico es que no se se dan sino que no se se dan los del CEDES y no el CEDES pero eso es lo que es el CEDES ahora nosotros lo que estamos haciendo es cuestionando es cuestionando la legitimidad de esos diagnósticos no, no, no no, no como una crítica para ti sino que me ponés con el CEDES es sube con el DCM es como que ya lo hemos quedado ahora con el CEDES Ahora, cuando tú tienes políticas públicas, por ejemplo, ya que tú eres psicóloga, y aquí nos puedes dar un ejemplo, nos puedes decir, corroborar lo que te voy a mostrar ahora. Cuando tú tienes políticas públicas de educación, por ejemplo, que muestran y le dicen a un niño que la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad están en el mismo rango para el DSM, hay un error. Esto es una política pública a través de un material, de una función que se llama Todo Mejora, si lo pueden notar, les recomiendo que con alta madurez, en el momento en que no estén bajoneados, ni deprimidos, ni estén con algún ataque de angustia o algo así, vean la página de Todo Mejora porque es atroz. Hay videos que realmente a mí, incluso a mí me chocan y yo he tenido que ver mucho hasta tener estas cosas que son niños, pero esta página en especial, la carga que tiene es súper potente. Es un manual, su material es sobre la desigualdad sexual, prevención del suicidio y del bullying, pero la verdad es que no es eso, lo que quiere es establecer nuestra nueva visión. En la letra D dice lo siguiente, son la homosexualidad y la bisexualidad enfermedades mentales, la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad no son enfermedades mentales. Si bien es cierto, la APA sacó a la homosexualidad como una enfermedad mental, tanto la transexualidad, como la bisexualidad, no son lo mismo que la homosexualidad. Y de hecho, ya no son enfermedades mentales, pero son trastornos mentales. Lo cambiaron, pero son parte de los trastornos mentales que están determinados en el DMS5. Entonces, cuando esto lo está enseñando y te puede todo y te nombró a todo igual, o cuando, yo les conté, familias les, homos y transparentales, supongamos que le creemos que la homosexualidad no es una enfermedad, aunque sabemos el origen. No tenemos que tener familia homosexual basada en la misma APA, porque es la misma APA la que dice que la transexualidad y el transgenerismo es parte de un trastorno mental. La misma APA dice que la homosexualidad no es una enfermedad, pero dicen que estas otras dos condiciones sí lo son. Basado en la misma APA, no podemos hacer entonces esto en Chile. Tú podrías decir que la homosexualidad es una enfermedad, no es una enfermedad, pero no metas a los transexuales, a los transgéneros y a las otras condiciones, porque eso no lo dice la APA. ¿Me explico la contra? Entonces, por un lado me dicen, la APA es fiel para decir que no es una enfermedad, pero ahora ellos dicen, está equivocada decir que los transgéneros y los transexuales son trastornos que tienen que cambiar. Entonces, ¿qué determina la verdad? ¿La APA en realidad o solo la usan cuando les conviene? ¿O en base a que es el Mesías? Yo entiendo que hay mucha contradicción, ¿sabes? Que como me enreda toda la historia de lo que yo entiendo que era y que ahora nos dice que es así y que no es así. Y que, o sea, como que me ha desorientado todo esto en vez de aclararme con el punto de vista de lo que yo pensaba que era tonto, un gran componente además orgánico, psicológico. No entiendo lo que está todo. No, lo más probable es que ustedes no lo entiendan. Y yo tampoco me estoy entendiendo. Porque es una constante contradicción que hoy entiende bien. No tengo mucha contradicción. Yo decía que antes se llamaba a la humanidad y ahora, porque estamos viendo... Se trata de cortar, de cortar las tradiciones. Entonces, ya, la vida contra la familia. O sea, todo como que nos tiene... ha perdido el valor. Así es. Entonces, eso me contradice a mí. Ex profesor. Lo que no te contradice es que te contradice positivamente o negativamente. Lo que te hace es que te impacte. ¿Eso lo que estás diciendo? ¿Que te impacta esto? Sí. Sí, pues le impacta. La pregunta es que nos puede llegar a información escrita. O un correo. Sí, yo les conté... Ah, no, no les conté a ustedes. Bueno, nosotros como... Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Observatorio Legislativo de Izquierda. Y justamente, ustedes salieron ganando porque a partir de hoy día ya empezamos a subir... Hay un video aquí, el último video que está dedicado. Explicamos todo el proceso. Toda la gente quiere información. Pero entregar toda esta información así como sin orientación es una falta de criterio. Y además que es muy poco comprensible porque esto está arraigado. Pero hay que desconstruir para empezar recién a mirar la luz. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo con videos. Los mismos videos que nos ayudaron a nosotros a entender el proceso, a entender esta reingeniería, lo estamos subiendo en orden. El primer video lo vamos a subir hoy en la noche. Que es el video de la paradoja en la web. Yo les pido cuando lo hagan este proceso, porque es como un curso online, cuando lo hagan, hay videos, hay documentos, hay minutas de ley y también les vamos a dar la contingencia legislativa a través de una agenda legislativa semanal. Para que sepan que se está legislando. En Chile, cuando una ley se promulga, se da por conocida. Así que no hay forma de zafarse. Antes que esto suceda, si quieren tener algún tipo de acción civil o tomar alguna iniciativa con sus representantes, la idea es que lo conozcan desde antes. Y eso lo vamos a ir haciendo a través del Facebook de la Secretaría Legislativa de Cristianos. Las preguntas que hagan respecto a las temáticas, las tienen que hacer de manera abierta, porque vamos a juntar por día las preguntas y las vamos a ir respondiendo. Tenemos un equipo ahora para poder hacer eso y yo las voy a ir realizando. Y estos materiales por unidad, hoy día me pidieron que les dieran como un esbozo, no que les hable algo específico, sino que les mostraran el desastre en general, no para que queden en estado de shock sin esperanza, pero para que queden en estado de shock con esperanza. Pero en estado de shock no lo podemos evitar. Claro, me gusta. ¿Por qué no está en shock? Oye, ¿y otros países están de acuerdo con lo que están hablando o que están unidos, o sea, en comunicación, porque lo situamos, no está con ustedes? ¿Hay algún movimiento? A ver, la reforma, esta reforma es a nivel mundial occidental. Es un avasallaje a todos. Todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas están siendo presionados y muchos ya han caído, todos. Y en Latinoamérica, por esto que yo les hablaba de esta nueva visión, se mantenía, bueno, básicamente los países americanos, latinoamericanos sobre todo, son súper conservadores y tradicionales en sus formas todavía. Sin embargo, por eso es que a través de las leyes es más rápido el camino. Porque te esfuerzas, la gente en general no reacciona. Te dan una ley y le dicen, bueno, habrá que seguirla. Todos ahora se van a quemar este viejo y se van a inmorar por esto. Yo estoy en contacto con dos redes, que son una red liberoamericana, una red latinoamericana y una red como agrosas, con la medioeuropea, que es la que hay con las Naciones Unidas. Y lo que vamos haciendo es apoyándolos, a mí me toca mucho apoyarlos a ellos, porque aunque en algunas de ellas ya están editadas, funcionando en plena capacidad, algunas de ellas ya están editadas, y creo que aún no, la batería completa no la tiene ningún país como la de ellos. O sea, las definiciones, por ejemplo, del proyecto de identidad de género, son las más favoritas del mundo. En Chile no solamente se reconoce la identidad de género a través de ese proyecto, lo que hay que reconocer es un derecho, y no cualquier derecho, un derecho superior a todos los otros derechos. Eso no se ha dado ninguna, no hay legislación comparada. Porque nosotros cuando empezamos a debatir un proyecto, venimos a la mitad de los otros planos. ¿Legilación comparada? No existe. Uruguay tiene identidad de género, con un esbozo de derechos, pero no lo dice en el carácter de la ley, y ningún país lo reconoce como un derecho, lo reconoce como una condición que debe ser aceptada, no discriminada, etc. Pero hemos llegado hoy día en Chile a una locura tal como la que te voy a mostrar ahora, donde te voy a mostrar un pedacito de la ley, que es el proyecto que reconoce la protección del derecho a la identidad de género. Mira el cuadro verde. Primero la definición es subjetiva, y es subjetiva pero completa a terceros. No es una definición para los transexuales. Dice, se entenderá por la identidad de género la convicción personal e interna del género tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el acta de discusión del nacimiento. Es decir, para el chileno de pie, es como una persona se siente respecto de sí misma profundamente o no, no debe ser cuestionada, y cambia para siempre el término de sexo biológico. Antiguamente la definición decía sexo biológico, y lo lograban cambiar para que diga sexo verificado en el acta de discusión del nacimiento, para que la palabra biología no esté en la ley. Es un hecho no relevante. Entonces, ¿qué le vas a poder señalar en el primero básico a tu hija, el cuerpo de sexo masculino y femenino? De hecho, la campaña, pero voy a tener el primero básico, toda norma, lo mismo dice, reconoce un derecho, que es para toda persona, conforme a lo anterior, toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de lo que esta ley denomina identidad de género, o sea, la definición que tiene un hombre recién, subjetiva, pero que toda persona tenga derecho a ser reconocida, esa idea es que tú tienes la obligación de reconocerla, porque tiene un derecho. El sistema es una causal, es una ley que causa efectos en terceros. Lo ideal, como sería lo normal en una ley, es que existiera una regulación respecto al efecto que causa un tercero, pero no existe. Es peor aún, cuadrado verde, ¿qué es lo peor de la ley? Toda norma o procedimiento, es decir, la Constitución es una norma jurídica. Es decir, ¿Una cosa? No me interroje, porque quizás te lo comprendas más, pero usted está diciendo Marcela, cuando dice toda persona, no está diciendo todo transgénero, o está diciendo todo transgénero, no, dice toda persona, es decir, que no sea transgénero, pero como es persona, él tiene el derecho a decir solo transgénero, aunque no lo sea, porque toda persona, es lo que está diciendo Marcela. ¿Por qué estas leyes están dirigidas y siempre ocupan el arquifugio, ¿no es cierto?, de generar un engaño a las personas transgénero que trabajan como prostitutas porque nadie le reconoce su nombre. Entonces vamos a crear un proyecto de ley para que esas personas, en un grupo súper específico, puedan cambiar el proceso registral y tengan dignidad. ¿Cómo se está en acuerdo? Pero para ese grupo de personas. la manera que está adaptada la ley no se condice para nada por lo que fue vendido el proyecto y por lo que muchos senadores votaron a favor del proyecto. De hecho, este proyecto pasó a la Cámara de Diputados sin la parte de los niños, y la ganamos. Sin embargo, ayer, y en los miércoles anteriores, tanto el gobierno como la ONG, como todo mejor, introdujeron nuevamente el proyecto y el gobierno prometió en las indicaciones introducir nuevamente que los niños también pueden decidir su identidad de género sin el consentimiento de los padres. Y si los padres se oponen, les entregarán un curador ad litem, que es un abogado, para que les diga en contra de los padres y a favor de sus derechos de identidad de género. ¿Me siguen? Pero para terminar, ¿a qué razón me tendrá eso? Dice, toda norma o procedimiento, es decir, todo lo que está escrito o todo lo que es de acción, de naturaleza administrativa, pública, privada o judicial, es decir, lo que pasa en lo privado, en lo público y en lo judicial, dentro de tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu fundación, ¿no es cierto?, en tu familia, y en lo público, en el Estado, ¿no es cierto?, en los colegios, y en lo judicial, ¿no es cierto?, deberán respetar el derecho a la identidad de género, es decir, como cada persona se siente respecto de similares, yo como cristiana protestante, tengo un mandato de ley que es también porque todos tenemos los mandamientos, ¿no es cierto?, no mentiras, la ley de reforma laboral ya incluye la identidad de género, y esta es la humildad, si una persona, tiene una persona de contrato que era hombre, y en un mes más, decide ganarse el sexo a mujer, usted está obligado por ley, tanto como compañero de trabajo, como su jefe, o su superior en la empresa, a tratarlo como mujer, aunque para usted eso sea mentira, es decir, por ley, me están obligando a mentir. Pero, pero no le toma en cuenta lo que piensa esa persona socialmente, no es solo lo que yo pienso, también es lo que ella piensa, lo que pasa es que suena fácil, suena, entiendo lo que dice, pero la otra persona también puede sentirse así, la persona que se quiere cambiar de género. Claro, yo no estoy diciendo nada al respecto, la otra persona se puede sentir como él, como quiera sentirse, pero no me puedo obligar a mí, por ley, un estado, a que yo asuma que como esa persona se sienta, o se crea, sea una obligación moral, ética, o de conciencia para él. En eso hay un error. Yo puedo tratar a otra persona bajo el derecho de la dignidad que cualquier persona se merece. Yo no puedo discriminar a otra persona por como ella se sienta. Yo soy una persona que está en una situación de debilidad, para un cristiano debería ser una pauta de mucho mayor amor, misericordia, ¿no es cierto? Y de cuidado, y debería darme mucho más por ese que por otro. Pero eso es otra discusión, no es lo que lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una imposición ideológica, respecto de una visión del ser humano que justificándose y usando a veces el dolor de estas personas, porque este proyecto no responde al dolor de los transexuales, ni ayuda a las personas que tienen otras personas al mismo sexo. Ese proyecto no dice nada de eso, nada. Ni genera grupos intersebrarios médicos, ni sociales, ni le pone un peso a las mesas de trabajo con las personas transexuales, como tú dices, que se reconoce una realidad que puede no parecer no parecer, no es el punto, sino que deberían haber políticas públicas que realmente los apoyaran, los ayudaran y los orientaran. Pero eso, este proyecto no responde a nada. Este proyecto es 100% ideológico. Y es como un caballo de Troya, basado en esta supuesta visión de amor, sabemos que está una mala, dice, ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para la revisión de este derecho. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Este es un tresfasor real. En este mismo lugar en el mundo se reconoce la identidad de género, la identidad etaria, es decir, también que una persona se puede sentir de cualquier edad, no importa la edad que tenga, y también la identidad de especies. En ese caso, pueden sentirse de las especies humanas, pueden sentirse de las especies de los gatos, de los perros, de los delfines, etc. Y está reconocido que cada día aumentan más estos casos. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo se dirige a una nueva construcción del hombre, donde el hombre se tiene que definir. Voy a hablar como proyecto de aborto. El principio es que el hombre puede definir cómo se siente y el mundo tiene que ir el Estado y la política y las leyes deben respetar cómo se sientan. Aunque tente con usted yo mismo, esa mía de acá se cree gata, come comida de gato, daña su cuerpo, se comía, porque no es comida para ser humano, y exige que el Estado le permita y la trate como gato. pero volviendo el caso de esta persona del medio, un caso de la naturaleza y lo pueden limpiar. Este es un hombre de 52 años casado con 7 hijos que de un día para otro a los 52 años es dramático este caso su mujer tiene un tratamiento con depresión, sus hijos todo el tratamiento psiquiátrico, fue súper grave el caso y además porque como fue un caso súper mediático la verdad es que a él lo firmaban casi así como un rally trinchado, la cosa es que exigió que el Estado como la familia se separó de la familia quedó solo entonces dijo que una niña a 5 años estaba en vulneración de esto tenía que el Estado asegurarle mantenerlo y todo y el Estado tenía que ponerle la adopción. Bueno, este hombre que se creía una niña en 5 años llegó a una familia donde tiene una niña de 2 años y estos seres humanos del lado disculpen que lo voy a gastar américamente pero si lo que piden son más locos que esa persona que está ahí lo adoptaron pero no 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 es lo más relevante ya bueno quisieron adoptarlo adoptaron pero él quiso ir a un colegio con niñitas de kinder y fue al colegio y después quiso ir a la sala de gimnasio para desvestirse para hacer una sorpresa con las niñitas de 5 años entonces ahí el colegio le dijo no porque en ese país se reconoce la identidad que no como un derecho ¿me explico? le dijeron mire usted puede hacer lo que tú quieras como tú estamos con un paro especial para que tú te puedas desvestir y puedas jugar yo creo yo creo que ya el hecho de que esté con niñitas de 5 años aceptando realmente a esa niñita y realizando una comita que es absolutamente inalcada ya es a esa niñita ya la está afectando pero es su realidad y el Estado lo aceptó si esto pasa en Chile no tenemos identidad etaria pero voy a dar un ejemplo concreto pero basado en la ley de identidad de género como está redactada y como este gobierno tiene los votos para aprobar el colegio no hubiera podido decir a ese hombre que no porque ninguna norma o procedimiento podrá limitar restringir excluir subrimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho ¿me siguen? pero si es una realidad y le tengo otro ejemplo que ya ha pasado en Chile y donde no teníamos respuesta y esta ley va a influir fue la primera denuncia de los últimos como observatorios una niña en Santiago cristiana resulta que una niña no cumplió el curso que era cristiana y se cambiaban de ropa en su camarín pero la niña tenía un deseo sexual erótico respecto de la otra niña se sacaba la ropa y quedaba en calzón entonces la niña la miraba no como la miraba una compañera así como nada sino que la miraba como un deseo sexual y se sentía violentada sexualmente le clamó la mamá en el colegio pero le dijeron que no podían hacer nada porque era un policía exclusiva además era público y que bueno que estaba en ese camarín y que tenía que compartir y todo tenía que sentirse incluido lo que sucedió fue que la niña terminó en la sala de clases tomándose de ropa con que era en invierno podía no aceptar que la miraba de esa manera porque se sentía como heterosexual violentada en su intimidad la pregunta es ¿quién iba? ¿quién recuerdo sanía? nadie porque este es un grupo especial hoy día se ha definido a través de manuales no de la ley todavía como un grupo especial pero ¿qué pasaría? si esta ley se promulga como esta que estamos ya en la última etapa del trámite legislativo ¿qué pasaría? si resulta que una niña o un niño de 15 años se siente como niña porque la ley dice que no se tiene que cambiar físicamente no se tiene ningún cambio externo solamente un cambio registral de nombre pero aún más antes de que te cambies el nombre ya el colegio está obligado por políticas de los modelos de orientación sexual y por las políticas del lenguaje inclusivo a tratar a ese niño según su sexo y lo dice así sentido porque como no se siente entonces ese niño podría basado en esta ley pedir ir a la ducha con tus hijas sin ninguna complicación porque él se siente mujer y se siente niñita se siente niñita no, no se siente mujer porque no hay no hay gran detalle se siente mujer o ¿qué podría impedir? ¿no es cierto? en la expresión de su identidad de género que jodeara disculpen la palabra se lupa a los jóvenes cuando empiezan a molestar que jodeara a tu hijo o a tu hija una persona que tenga atracción hacia ella para pedirle pololeo para convencerla de que tenga una relación emocional ¿quién puede ser límite? si tu hija no puede tener ese límite pero ellos sí pueden o sea, ellos no tienen ningún límite pero nosotros sí lo tenemos respecto de ese entierro ese es tu límite o sea, ahí no podrías acusar a la persona de persecución o sea, mi hijo nuestro hijo mayor y nuestro segundo hijo sufrieron bullying sufrieron bullying en los colegios y mi hijo en la universidad hace menos de dos semanas tuvo que casi pegarle a un niño porque ya tenía cansado y dijo yo soy entonces no se fue al dejarme en paz reclamó la universidad de línea cristiana y no hubo caso ¿por qué no puede? porque es la expresión libre de su identidad ¿por qué un hombre puede mandarle flores a una niña y a una mujer y a una niña y a una niña y a una niña y a una niña como somos iguales y como no hay ningún tipo de mal porque estamos todos sanos y estamos neutralizados entonces ellos pueden mandarte flores chocolates cartas de amor mandarte una foto y no tengo idea y eso es una expresión ¿y los derechos de la otra persona qué pasa con eso? ¿verdad? de la persona afectada o sea, cómo se lo entiende ¿quién es de valiente? pero lo que pasa es que lo que estoy leyendo es algo que nos está inventando no es muy posible que estoy leyendo lo que es o sea, por eso que te estoy diciendo que es un avasallaje es una imposición ideológica piensa que quizá la mayor expresión de esta visión es la ley mordaza de España en España cuando fuimos ¿se acuerdan que decían que el bus de España era tan homofóbico y todas las cosas? ¿me acuerdo o no? el bus de España respondió a una campaña a una campaña súper fuerte que era hay niñas con pene y niños con muros no era una campaña como ellos decían de sensibilización respecto de la gente transexual la transexualidad es real hay personas hay un proceso que no lo he dedicado a la historia de género personas que pueden sentir con todo respecto de su sexualidad pero hay causas pueden haber causas genéticas causas endocrinológicas causas psicológicas causas sociales ahí se incluye el ánimo sexual el tema de los roles un montón de áreas y existe un grupo que también es real y que no hace esa bonificación pero que es el mínimo del mínimo del mínimo que tiene una disforia aguda desde siempre la manifiesta hasta la adulteria que es lo que la gente podría llamar un transgénero puro por haber algún nombre pero el transgénerismo como un sexo sentido como alguien que no sé por siempre estuvo igual y de repente se le actuó en la mañana y dijo yo me siento mujer porque me pasa en Inglaterra y tienen una pandemia de transexualismo porque se convirtió en una moda y no se quiere estar haciendo estudios en Inglaterra porque resulta que el abortifamiento normal no puede ser que una población el 60% de los niños de cuarto básico sean transexuales eso no hay cómo justificar a menos que haya una variedad externa que haya influenciado para que sus niños estén así una película me explico entonces esta política pública igual que en Chile otras políticas públicas pasan estas personas que realmente tienen problemas que tienen estrés social que son perseguidos que tienen bullying que es verdad que les pasa muchas de esas cosas pero según un informe científico que dice que no explicaría esta variedad social los niveles de enfermedad mentales que tienen estas personas toxicomanía dependencia suicidio etcétera pero esto era así una niña como niña un niño chiquitito todos felices con vagina una niña con pene y un niño con pene esto lo pusieron en un montón de lugares públicos empezaron a enseñar en los colegios en los jardines o sea no era una política dirigía un grupo específico con tema de salud pública era con excusa vamos haciéndolo naturalizando una conducta una visión de la conducta entonces ustedes me dirán ¿por qué? entonces el bus salió diciendo en español niños tienen fe las niñas tienen vulva que no te engañes si naces hombre que gonges si naces mujer seguiré haciéndolo ¿por qué no nos salís con globos de esas pentinas en la calle? ¿será un avasallaje con billones de euros metidos en política pública para naturalizar el lobby LGTBI? yo no hubiera salido con un cronito de la calle protestar y aquí tenemos en Chile este es el mejor ejemplo en Chile esto lo vieron en el metro de Santiago hace dos años no traje los videos de este año porque me dieron asco los videos de este año son besos así pero apasionados no son un besito entre dos personas videos en el metro en el mes de la diversidad sexual que además nosotros también tenemos en Merva también hubo alguna de este tipo de cosas y hace tres años la política es para naturalizar que está la población en estaciones como Universidad de Chile como Escuela de Gitar era que tú salías a una hora del día y había personas de la diversidad sexual besándose pero así casi relación sexual en vivo pero con ropa entonces la gente salía y al principio se choqueaba algunas personas reclamaron tú no podías impedirle la expresión de su sexualidad porque no está es normal ¿no es cierto? entonces tú salías la segunda vez y con ni igual la tercera vez la quinta ya no te da la misma porque tú la turlizas la con tu ya no te importa ya el último ya fue esta fue la política pública porque el método que se han crecido en su edición del Estado de Chile en estas pancartas gigantes del método hace dos años pero miren lo que dice si te molesta el amor hazte ver ¿qué me está diciendo? si tú no consideras que esto es amor está inlóco en este patio tienes que ir a reentrenamiento a reingeniería social ¿qué es? Movimiento de Integración de la Liberación Homosexual es lo que dirige Rolando Jiménez es el grupo más activista y con más recursos en Chile respecto del avance de esta visión ideológica y además de los derechos de las personas de la violencia ¿quién financia a ese grupo hoy? el Estado tiene la organización de la violencia de la violencia de 3 millones de 3 millones y aparte los financieros van a ir mucho a las manos el reino Holanda lo ha financiado 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 la OEA la OEA y la OEA que acabó de hacer sin apelar y son los viernes de ahí bajajó ¿quién les elige una de estas organizaciones que me dan ¿qué les elige los viernes para la presión? los viernes a la OEA 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 ¡Gracias!